En primer lugar, este vídeo no pretende en absoluto desprestigiar el doblaje original del título. Considero que todos y cada uno de los actores y actrices que forman parte del reparto son grandísimos profesionales. Y en segundo lugar, es importante que conozcáis la manera en que se doblan los videojuegos. Al contrario que en las películas, en los videojuegos habitualmente no se dispone de la cinemática, y el actor o actriz tienen como dos únicas referencias una pista de audio y la voz del personaje en versión original al que va a doblar. Por lo tanto, en la mayoría de ocasiones el contexto de la escena lo conocen en base a lo que escuchan, y no a lo que ven. Y además, tienen que ceñirse a la longitud de la pista de audio original. Una vez entendido esto, os dejo con las tres versiones. No hay experiencia, pero cuando se ve mal, es usualmente peor. ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Yari! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Gracias! ¿Pero la balsa no estaba asegurada? ¡Y lo estaba! ¡Vamos! Quizá no esté tan mal como parece. Viva el optimismo. Pero cuando las cosas parecen ir mal, suelen ir a peor. ¡Cuidado! ¡No! ¡Yari! ¡Me resbalo! Yari, ¿no habías dicho que era asegura? Y lo era. ¡Vamos! Quizá no esté tan mal como parece. Me encanta tu optimismo. Pero cuando las cosas parecen ir mal, suelen ir a peor. ¡Cuidado! ¡Judy! ¡Me resbalo! ¡Te tengo! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡A tiempo para los fuegos artificiales! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Justo a tiempo para los fuegos artificiales! ¡Electro! ¿Por qué es el que está dejando a todos? ¡Soy a ir para el centro de control central y ver cómo mal la situación es! ¡Bien! ¡Vamos a ir a la fiesta! ¡A todos, solo vuelvan a volver a los salarios y cerrar la puerta detrás de ti! ¿Ok? ¡Por favor! ¿Electro? ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? ¡Iré a la sala de control para ver cómo está la situación! Vale, iré a unirme a la fiesta. ¡Por favor, que todo el mundo vuelva a su celda y cierre la puerta detrás de sí! ¿Vale? ¡Por fin! ¡Electro! ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? ¡Electro! ¡Por favor, que todo el mundo vuelva a su celda y cierre la puerta! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Oh, hi, Rhino! ¡Hope you like surprise, Spider! ¡Surprise! ¿What is he talking about? ¡Espero que te gusten las sorpresas, bicho! ¿Sorpresa? ¿De qué está hablando? Hey, ¿cuál es tu estatus? ¡Electro must be working for someone! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hey, what's your status? Me? Just trapped in a prison with every criminal I've put away in the last eight years. No biggie. Electro must be working for someone. ¿Qué tal? This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was business. Oye, ¿cómo vas? Yo estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes que... Demasiado bueno para ser cierto. Scorpion, ¿puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada y eran negocios. Hey, ¿dónde estás? Yo estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes que he encerrado en ocho años. Todo bien. Seguro que Electro trabaja para alguien. Demasiado bueno para ser cierto. Scorpion, ¿puedes esperar un segundo? Estaba en medio de una llamada muy importante. If you tell me who you're working for, I'll go easy on you. Can't stop it. But I'm glad that you still try. Nobody ever takes me up on that offer. ¡No puedes conmigo! Pero me vaga que sigas intentando. Si me dices para quién trabajas, te zuraré, flojito. ¡Fíjate! Nadie acepta nunca esa oferta. Si me dices para quién trabajas, juro que te pegaré flojito. No puedes detenerme. Pero me halaga que lo intente. Nadie acepta nunca esa oferta. Long time no see. We're going to have so much fun. Sorry, no time to talk. Por tu lado. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Vamos a pasarnos lo lamar de vida. Lo siento, tengo presa. Eso es 5 de tus enemigos peoros que ahora están en la caja. Por un segundo ahí pensé que estés serio. Eso ya son 5 de tus peores enemigos sueltos por ahí. Eso ya son 5 de tus peores enemigos sueltos por ahí. Qué broma, casi me lo trago. Eso ya son 5 de tus peores enemigos en libertad. Qué graciosa. Casi me lo trago. Casi me lo trago. Dashing. Where'd you get it? It's an exclusive club. ¿Te gusta mi traje nuevo? Deslumbrante. ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo. ¿Me gusta mi traje nuevo? Deslumbrante. ¿De dónde lo has sacado? Es un diseño exclusivo. ¿Y por qué siempre me pierdo tus vídeos? Porque no has activado la campana. ¿Qué campana? Con un simple clic te enteras de todo.